La Jornada La Jornada apunta a fortalecer el trabajo en red entre las universidades nacionales del CEPRES Metropolitano, las universidades del conurbano bonaerense y Ciudad de Buenos Aires, para fortalecer las políticas de género y más específicamente mejorar y realizar un intercambio entre los equipos de trabajo de intervención que están aplicando los protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género en cada universidad. La idea es trabajar en función de cuatro ejes temáticos y debatir sobre cómo cada equipo está trabajando y cómo podemos mejorar los dispositivos de intervención y las modalidades de trabajo de cada equipo. Que la UNAJ pueda recibir a todas las universidades del CEPRES Metropolitano habla del camino recorrido por las mujeres activistas de los tres claustros de la universidad que hicieron posible durante muchos años que esto sea el producto de ese trabajo, de ese esfuerzo, de esa persistencia. En las universidades nacionales se ha hecho mucho por los temas de género, pero queda mucho por hacer. La implementación de la ley Micaela y la capacitación de todos los trabajadores, docentes y estudiantes es uno de los puntos a abordar. Los protocolos de prevención de la violencia de género, la intervención en los diseños curriculares con perspectiva de género y tantas otras cosas que tenemos que trabajar hoy en la jornada. Así que, como digo, es un orgullo y un honor para nosotros ser sede de la primer encuentro metropolitano de la RUGE. En 63 universidades públicas, solo 6 hay rectoras. Y de las cuales, no todas tampoco, tienen un perfil feminista. Después, aparte, hay rectoras feministas. Que somos menos, no importa ahí cuántas, pero bueno, yo me considero una rectora feminista. Y eso significa que militamos para trabajar por la equidad. Y para eso hay que trabajar básicamente puntos, como los que te decía antes, que son el techo de cristal. O sea, la universidad es un sistema, el sistema universitario, con muchísimas mujeres. La mayor parte de las estudiantes, de las profesoras y de las no docentes y graduadas, incluso en las profesiones liberales, somos mujeres. Sin embargo, las universidades están gobernadas en un 90% por varones. Esa llamativa diferencia no es solo cuantitativa, es cualitativa. Entonces, el trabajo no puede ser únicamente enfocando una de las cuestiones. Hay que enfocar muchas. Las evaluaciones, o sea, por ejemplo, la integración de jurados, la integración en las editoriales. Todas las cuestiones de legitimación del mundo universitario tienen que estar contempladas en equidad. El otro gran desafío a partir de la adhesión de las universidades y de los rectores y rectoras de todas las universidades del territorio nacional por iniciativa de la RUGE a la ley Micaela, esto también implica poder trabajar más en la prevención, en la erradicación de la violencia, no solo por tener estos dispositivos de intervención, llamados protocolos o procedimientos, sino también para la instalación de otros criterios vinculares y otros criterios de formación académica con perspectiva de género y disidencias sexuales. Y para nosotras esto tiene un impacto no solo hacia dentro de la universidad, sino en todo aquello que nuestros profesionales, nuestras profesionales tienen para dar una vez que se reciben. Mientras están estudiando y en su labor profesional, en las disciplinas en las cuales van a trabajar una vez que salgan de las universidades. Mientras están estudiando y en su laboratorio, en las universidades y en las universidades de las universidades.